Bueno, bienvenidos a todos a este webinar. Les damos las gracias por participar. También les damos las gracias a Jordi Palet, que es quien va a ser el instructor de este webinar sobre el RFC 2800. Bueno, la agenda, la idea es primero, bueno, esta presentación, contarles un poco la modalidad. Y bueno, después Jordi va a hacer su presentación, y también dejamos lugar para preguntas que quieran hacer. De todas formas, pueden hacer las preguntas en la mitad de la presentación, a veces se está explicando algo específico, entonces está bueno hacer la pregunta en ese momento, y Jordi se las va a ir respondiendo. Así que, bueno, van a ver que ahí en el chat tiene una parte de preguntas y respuestas, pueden hacer ahí las preguntas, y también pueden comentar en el chat. Y también, después les recordamos nuevamente, pero este webinar está siendo grabado, y la idea es después publicarlo para las personas que quieran volver a verlo, o las personas que no se hayan podido conectar a tiempo, lo van a poder volver a ver en nuestro sitio web, que después se los vuelvo a compartir, que va a estar ahí en lacnic.net barra webinars. Así que, bueno, le voy a dar la palabra a Jordi, ahora, para que comience su presentación. Y recuerden que cualquier consulta la pueden ir escribiendo, y yo se la voy a ir leyendo. Así que, bueno, adelante Jordi. Muchísimas gracias, Janina. Voy a publicar mi presentación. Vamos a ver si lo vemos bien. Compartir. Aquí está. ¿Me puedes confirmar que se ve? Perfecto. Estupendo, muchas gracias. Bueno, pues como ha comentado Janina, efectivamente, en cualquier momento me interrumpís, y así no acumulamos dudas hasta el final, y se hace más ameno. Bueno, pues vamos a, como ha indicado Janina, vamos a hablar del último documento de estandarización de ITV6, que es lo que llamamos el RFC 8200, o también STD 86. Esto es un poco la agenda de toda la presentación. Básicamente, lo que he hecho es hacer un recorrido por el propio RFC 8200, y si os fijáis, coinciden la numeración de las diferentes secciones de ese documento con la numeración de las diferentes partes de la presentación, para que os sea más fácil seguirlo, tanto si lo tenéis a mano en este momento como si queréis seguirlo luego, ¿no? Bueno, la primera cuestión, antes de empezar la parte real de la presentación del propio RFC, es explicar, y esto es muy importante porque yo creo que aquí hay mucha confusión al respecto, qué es un STD y por qué un STD. Hay que darse cuenta que ahora mismo hay publicados menos de 9.000 RFCs, y sin embargo hay menos de 100 STDs. Es decir, que en realidad estamos elevando a la categoría de estándar menos de un 1% de todos los documentos que publicamos en ITV, y eso no quiere decir que los documentos que estamos utilizando como RFCs no sean estándares, en realidad son estándares igual, lo que ocurre es que dentro del proceso de YTF les damos diferente grado de relevancia o incluso se habla a veces de madurez, y voy a explicar esto con un poquito más de detalle. El proceso de un RFC o de un estándar se inicia con la contribución de uno o varios autores en un documento que se llama Borrador de Internet, Internet Draft, ID. Este documento, digamos, su objetivo es llegar a ser un RFC, y hay diferentes categorías de RFCs. Hay RFCs que son de información, hay otros que son de mejores prácticas, hay otros que son para reflejar experimentos, y por último hay el más importante, que es lo que llamamos los RFCs de estándar track. No quiere decir que los RFCs que no son estándar track no tengan importancia. Evidentemente, la importancia depende un poco de desde qué punto de vista lo vayas a mirar. Un RFC de la categoría, digamos, experimental, pues no tiene relevancia en una red en la que solo prevé ofrecer servicios en producción, pero sí que tiene relevancia para quien está haciendo experimentos en ese campo, ¿no? Y muchas veces lo que ocurre es que hay protocolos que están reflejados en los RFCs, pero en realidad los RFCs son como piezas de un puzzle, y solamente cuando los utilizas en combinación, tal y como te dice un documento informacional, por ejemplo, o de mejores prácticas, llegan a tener realmente sentido en una red en operación real. Bien, el documento que definía todo esto que he comentado hasta este momento es el RFC 2026, y para los documentos de la serie de estándar track, definía tres niveles de madurez. Posteriormente, hace creo que muy pocos años, no sé si son tres o cuatro años, habría que mirar la fecha, el 2026 ha sido actualizado al RFC 6410, y en este caso, los tres niveles de madurez de un estándar track, que se hablaban en el 2026, pasan a ser solo dos. ¿Eso qué quiere decir? Que básicamente cuando un protocolo es diseñado en categoría de estándar track, en una fase inicial va a ser un proposed standard. Y solamente si nos tomamos el trabajo puramente administrativo, burocrático, de elevarlo a la siguiente categoría o nivel de madurez, que es el Internet estándar, va a convertirse en un STD. Para que os hagáis una idea, la mayoría de los protocolos de IPv4, incluso el propio IPv4, no son STDs. Y sin embargo, es obvio que son protocolos estándares, es decir, que no hay que pensar que aquello que no tenga una referencia como STD no es un estándar. Simplemente, lo que nos centramos en IETF es en buscar hasta qué punto merece la pena ese esfuerzo administrativo burocrático, dado que es un trabajo voluntario y no tenemos recursos, merece la pena hacer, como digo, ese trabajo administrativo. Entonces, en muchas ocasiones no se hace. Podríamos mirar muchos protocolos relacionados con email, con web, con MPLS, que no son estándares. Entonces, no hay que tenerle, digamos, miedo a utilizar un documento que sea RFC y sin embargo no sea STD. E incluso, como digo, el que no sea estándar track tampoco es importante porque a veces son simplemente las piezas del puzzle que otros documentos que en teoría tienen menos relevancia, pero sin embargo les dan el valor real que tiene una red en operación. En el caso de IPv6 también ha sido un movimiento, digamos, estratégico para dar una señal al mercado y no al mercado de los ingenieros, porque todos sabemos la importancia de IPv6, sino sobre todo al mercado o a los partícipes del mercado que están a nivel directivo y no tienen conocimientos técnicos. Es decir, IPv4 no es un STD y sin embargo IPv6 sí, pues evidentemente eleva la importancia de un protocolo respecto del otro y quizás ayude un poco a que haya decision makers que puedan tomárselo más en serio. Bien, como digo, es un esfuerzo puramente administrativo y tiene una serie de requisitos para que se pueda realizar ese esfuerzo. Es decir, para pasar de RFC a STD, es decir, de Proposed Standard a Internet Standard, se tienen que cumplir una serie de pautas. La primera de ellas es que haya al menos dos implementaciones independientes e interoperables con experiencias que hayan tenido éxito de despliegue y operación. De alguna manera se busca que realmente no sea un protocolo que se ha definido, se ha aprobado y luego no se utiliza, sino que realmente esté en campo utilizándose. Además, no puede tener erratas que puedan producir fallos de interoperabilidad entre nuevas y viejas implementaciones. ¿Qué quiere decir eso? En cualquier protocolo, de vez en cuando, incluso al cabo de varios años, se descubre que hay un fallo. A veces es un fallo puramente gramatical en el texto o un fallo que permite dos interpretaciones del texto diferentes. Y aunque todos lo tenemos claro, pero podría ocurrir que un implementador nuevo lea una interpretación diferente de la que se ha venido haciendo hasta el momento. Entonces, de lo que se trata es de que si esa errata, ese documento que describe ese pequeño fallo, provoca que una implementación, a partir del momento en que se envía la errata, no es compatible, no es interoperable con una implementación anterior, eso realmente sí que supone un problema grave. ¿Ok? Digamos, no afectarían a un STD. También es importante a la hora de implementar un protocolo que no sea muy complejo innecesariamente. Es decir, si un protocolo es muy complejo, pero todas sus características se están utilizando, no hay ningún problema. Hay que implementarlas todas y ya está. Pero lo que no tendría sentido es convertir en un estándar, un protocolo, del cual el 80% de las cosas no se utilizaran y fueran complejas de implementar. Porque estaríamos dedicando recursos en la implementación, exigiendo algo que en realidad no se utiliza. Y por último, aunque en teoría en IETF no se admiten patentes, pero lo que se está haciendo en muchas ocasiones es que si hay determinadas partes de un estándar que tienen una patente, lo que sí que se busca es que esa patente sea libre. Es decir, que el fabricante que ha hecho esa patente realmente no esté cobrando una serie de royalties que podrían hacer imposible que todas las empresas del mundo utilicen ese estándar de una forma abierta y gratuita. Entonces, lo que se busca es que se compruebe también que hay al menos dos implementaciones independientes que han tenido éxito en el proceso de licenciar esa patente. Bueno, pues esto es un poco la introducción para que entendáis cómo es el proceso desde un internet draft, desde que se tiene un borrador de un documento hasta que pasa a ser un STD. Y sobre todo, importantísimo entender que, aunque es importante el que sea un STD, no era algo absolutamente necesario. Viene bien, sobre todo, como divulgación, de que tiene más relevancia incluso que IETF1. Bueno, pues siguiendo el orden, como decía antes, de las diferentes secciones del RFC 8200, la primera sección habla de lo que es IPv6, una introducción muy básica. No voy a insistir mucho en esto, simplemente repasarlo. Yo creo que todos los que estáis participando y todos los que puedan ver esta presentación más adelante, tienen que tener muy claro que la razón principal por la que se empezó a trabajar en una nueva versión de IP, que en aquel momento ni siquiera se llamó IPv6, sino IPNG, IP Next Generation, fue que teníamos ya clarísimo que, por diferentes motivos, iban a hacer falta más direcciones. Ese es el punto de partida y, digamos, la clave del por qué se empezó a trabajar en el desarrollo de una nueva versión de internet. Bueno, en esta diapositiva, que tampoco voy a repasar punto a punto, básicamente lo que he intentado hacer es un resumen desde que empezamos a trabajar en este campo, de todos los pasos que se han dado en IETF. Entonces, sí que hay una serie de pasos relevantes, que es en el año 95, cuando se tiene la primera versión de la especificación básica de este documento, que era el RFC 1883. También hay un punto de inflexión importante, que es cuando se inventan los famosos NATs, el direccionamiento privado. En el caso de NAT, en el año 94, el direccionamiento privado en el año 96, y pasamos a una nueva versión del 1883, que fue el 2460. Y, por último, y es en lo que estamos ahora, en julio del año pasado, publicamos por fin la actualización final o definitiva del 2460, que lo convierte en un STD, concretamente en el número 86. Y ese es el estado en el que estamos ahora mismo. De forma más gráfica, si queréis, aquí tendríais más o menos la misma historia, explicando con más detalle las diferentes candidaturas que hubo para seleccionar el IPNG, que luego fue IPv6, y llegamos hasta el año 2017, en el que tenemos, como he dicho antes, es el RFC8200. Bien, como recordatorio también, y esto es básicamente lo que se explica en esta introducción en el RFC8200, ventajas adicionales de direcciones mayores. Ya sabéis que en IPv4 tenemos 32 bits, en IPv6 tenemos 128. Bueno, pues la primera de ellas es la facilidad para la autoconfiguración, y el hecho de que haya más direcciones permite hacer una mejor gestión y delegación de las direcciones, y al mismo tiempo un mayor espacio para niveles de agregación y en la jerarquía de rutas. Y por último, otro detalle importante, es que el hecho de que haya direcciones suficientes implica que no tiene sentido utilizar NAT, y al no utilizar NAT, podemos utilizar comunicaciones seguras, extremo a extremo, con IPsec. En muchas ocasiones se dice que IPv6 es más seguro que IPv4, eso es falso. Lo que sí es cierto es que con IPv6, al tener siempre la facilidad de una comunicación extremo a extremo, garantizas que si quieres habilitar IPsec, lo vas a poder hacer sin tener que utilizar una configuración manual del NAT, que por otro lado lo haría imposible. Es realmente complicado, digamos, hacer una VPN desde un ordenador directamente hasta un servidor si hay un NAT en medio. Lo normal es que se haga esa VPN solamente hasta el router que tiene, digamos, a la entrada de la oficina, es decir, en el perímetro de la red, y eso implica que esa comunicación sí que podría estar protegida desde un ordenador, desde un portátil de un empleado a través de una VPN hasta la puerta de su oficina, pero si el atacante, si el malo, está ya dentro de la red, pues evidentemente va a poder escuchar ese tráfico porque ya no está asegurado con IPsec. Eso es un poco la diferencia. Es decir, que en definitiva, el que IPv6 sea más seguro no es porque sea más seguro por el protocolo de seguridad, que es el mismo, sino porque realmente nos permite hacerlo extremo a extremo sin ninguna máquina intermedia, sin ningún NAT intermedio que pueda evitar esa comunicación segura extremo a extremo. Bien, ¿otras ventajas que hemos aprovechado al desarrollar IPv6? Bueno, pues evidentemente la más importante, luego lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, es que hemos simplificado la cabecera IP, con lo cual eliminamos gran parte de su complejidad. Y del mismo modo que comentaba la ventaja de utilizar IPsec extremo a extremo en IPv6, también se dice a veces que IPv6 ofrece mejor calidad de servicio y no es cierto. Lo que ocurre es que sí que tenemos nuevas posibilidades de ofrecer mejoras en la calidad de servicio, pero evidentemente eso es algo que cada operador tiene que activar en su red y aprovechar esas ventajas que le ofrece la cabecera IPv6. Exactamente igual sí que hemos mejorado las funcionalidades relacionadas con multicast, por ejemplo, y movilidad. El caso es que multicast es algo que viene de serie como quien dice en IPv6, mientras que en IPv4 es un añadido, es decir, que realmente es más complejo. En IPv6, digamos, todos los mecanismos básicos de autoconfiguración de IPv6 se basan en multicast. Bueno, y aquí sí que llegamos a lo que son los detalles concretos que vamos a ver a lo largo del resto de la presentación de lo que es la especificación del protocolo IPv6 en el RFC8200. Hay una serie de cambios entre IPv4 y IPv6, no los voy a mencionar ahora, sino que los vamos a ir viendo en las siguientes diapositivas, pero sí que quiero, antes de comenzar con eso, quiero comentar que hay un par de documentos adicionales, uno de ellos es el STD89 también, que es el ICMP versión 6, es equivalente al ICMP en IPv4, pero para IPv6 y que también evidentemente es muy importante para tener una implementación completa de IPv6, es decir, el RFC8200 por sí solo serviría para poco, necesitamos un mecanismo de control como es el caso de ICMP y exactamente igual necesitamos una arquitectura de direccionamiento que está definida en el RFC4291. Bueno, y ya con esto empezamos un poquito el resto. Como resumen de las principales ventajas de IPv6, bueno, ya hemos dicho que efectivamente lo primero es la capacidad expandida de direccionamiento, las posibilidades de autoconfiguración y reconfiguración sin servidor, lo que se llama muchas veces plug and play, mecanismos de movilidad más eficientes y robustos, incorporación, aunque ya no es obligatoria, de encriptación y autenticación en la capa IP, formato de la cabecera simplificado e identificación de flujos y esto para mí es muy importante aunque hoy en día no se esté usando, pero ya hay propuestas de nuevos estándares para empezar a utilizarlo que es el soporte mejorado de opciones o extensiones. En IPv4 se hablaba de opciones, en IPv6 lo llamamos extensiones. Todo esto lo vamos a ir desarrollando en las siguientes diapositivas. Muy rápido pasar también sobre esta diapositiva hubo un debate cuando empezamos a trabajar en el desarrollo de lo que como he dicho antes llamábamos en aquel momento IPNG de cuántos bits queríamos para el espacio y direcciones y se decía que con 64 bits era suficiente se decía que a lo mejor podríamos tener direcciones de longitud variable empezar con 64 bits y crecer hasta 160 bits y al final se decidió ir a por un espacio fijo que permitía simplificar el procesado de la cabecera y era un punto intermedio que eran 128 bits. En realidad la primera definición de lo que hoy es IPv6 hablaba solamente de 64 bits y por eso cuando hablamos de que tenemos 64 bits disponibles para cada enlace para cada subred no es que estemos desperdiciando direcciones sino que en realidad IPv6 fue diseñado para tener 64 bits para el routing y 64 bits para las redes digamos para las subredes para cada una de las redes LAN o VLANs etc. Pregunta típica al respecto de qué pasó con la versión 5 bueno pues la versión 5 se utilizó básicamente para el primer intento de protocolo de streaming que luego no tuvo éxito pero como ya se había usado pues se decidió utilizar el número 6 para IPv6 y otros competidores en esa carrera por estandarizar IPv6 fueron CATNIP PIP Tuba que tenían otros números es decir que podía haber salido que en lugar de IPv6 se hubiese llamado IPv7 o IPv8 si hubiese ganado cualquiera de los otros protocolos ¿no? cada uno se le asignó en el proceso digamos de trabajo en el ITF un número concreto bien terminología la terminología es relativamente sencilla para aquellos que ya la conozcan bien con IPv4 ¿no? un nodo es un dispositivo que implementa IPv6 un router es un nodo que reenvía paquetes IPv6 un host es cualquier otro nodo que no es un router capa alta upper layer son protocolos que están inmediatamente por encima de la capa de IP en este caso de IPv6 link enlace es el medio o entidad de comunicación sobre la que los nodos pueden comunicarse a través de la capa de enlace neighbors esto es un concepto relativamente nuevo porque en IPv6 digamos el ARP desaparece y aparece el neighbor discovery y precisamente neighbor discovery es el descubrimiento de los vecinos y esa es la definición de neighbors son los nodos conectados en el mismo enlace interfaz es exactamente igual que en IPv4 dirección exactamente igual que en IPv4 paquete pues es una cabecera IPv6 junto a los datos que incorpora y luego tenemos lo que llamamos el MTU del enlace que es la unidad de transmisión máxima y el MTU del camino que es la MTU mínima en el camino que recorren los paquetes entre un origen y un destino ¿ok? entre los nodos finales formato de la cabecera si alguno tiene la curiosidad de abrir el RFC 8200 verá que he utilizado para que os sea más cómodo la misma numeración que se utiliza en el documento es decir que la sección 3 del documento va a coincidir con el formato de la cabecera ¿sí? disculpa que te interrumpa tenemos algunas preguntas acá que no se lo hago antes de seguir pasando así sí, perfecto una pregunta es ¿qué pasa con el RFC 1591 con el obituario a John Postel así como otros RFCs que son más informativos esos no entran dentro del track de estandarización que incluyen estos dos niveles madures efectivamente eso es eso es un poco lo que he comentado antes digamos que dentro de 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 lo que llamamos RFCs hay diferentes tipos de RFCs por un lado están los que están destinados a ser estándares porque son protocolos pero luego hay los que son por ejemplo experimentales que son protocolos que no es obligatorio implementar porque son para hacer experimentos y puede ocurrir que un RFC experimental en el futuro después de hacer un experimento y de comprobarse que tiene sentido pase a ser estándar y exactamente igual ocurre con los informativos y exactamente igual ocurre con los BCPs los BCPs sin embargo sí que tienen una clasificación bastante más importante en realidad muchas veces hay RFCs informativos que tienen la misma importancia que un estándar porque en realidad muchas veces tú defines una serie de RFCs de estándares de protocolos que por separado no sirven para nada y el RFC informativo los une como piezas de un puzzle ¿ok? es decir que esta clasificación a veces no hay digamos que no es tan fácil discriminar hasta qué punto un RFC informativo es menos importante que un estándar desde luego un estándar normalmente suele ser algo de obligado cumplimiento y algo que deberían de implementar las pilas correspondientes mientras que un informativo no necesariamente pero casi siempre se cumple que los documentos que pasan a ser informativos o BCPs al final son tan relevantes que también son implementados ¿había otra pregunta creo? Sí, hay una pregunta más que dice ¿cuándo y por qué dejó de ser obligatoria la encriptación y autenticación en la capa IP y a eso se refiere IPsec? Efectivamente la fecha no recuerdo ahora mismo lo tendría que buscar soy malo para recordar fechas pero básicamente lo que se decidió fue que lo que obligaban las primeras implementaciones o lo que se obligaban las primeras implementaciones de IPv6 es que IPsec estuviera allí presente si os fijáis una de las cosas que he dicho antes para el proceso STD es que algo muy complejo de implementar que no se use no puede formar parte de un estándar entonces un poco en previsión de eso y también por el motivo que implementar IPsec a veces supone un coste de CPU importante y por ejemplo no tiene sentido que a lo mejor un sensor que es del tamaño de una uña de un dedo tenga que incorporar IPsec porque lo encarecería entonces es preferible dado que IPsec la obligatoriedad no era de activarlo sino de implementarlo es preferible que donde se quiera activar se exija que se implemente pero que no se exija que se implemente en cualquier nodo que incorpore IPv6 al igual que en IPv4 ¿quién soporta IPsec que en IPv4? ¿quién lo va a usar? ¿ok? eso es un poco la razón y la diferencia de por qué se retiró como parte obligatoria del estándar en cualquier caso es un documento adicional que sí que es obligatorio cumplir el formato de ese protocolo pero lo que no es obligatorio es que cualquier pila IPv6 obligatoriamente tenga que soportar IPsec gracias Jordi por el momento no hay más preguntas ok bueno pues la sección 3 es el formato de la cabecera esto no viene en el documento de IPv6 obviamente pero es como recordatorio este sería el formato de la cabecera IPv4 para que ahora lo comparemos con el formato de la cabecera IPv6 y el formato de la cabecera IPv4 tiene un tamaño mínimo de 20 bytes y puede tener como opciones hasta 40 bytes es decir es una cabecera de longitud variable puede tener entre 20 hasta un máximo de 60 bytes entre 20 y 60 bytes eso tiene un gran inconveniente y es que cuando tú no sabes de antemano como de grande va a ser la cabecera tienes que esperar recibirla completa para poder procesarla y eso al final es una falta de eficacia tanto de cara al software como al hardware que procesa IP y eso es una de las cosas por las que se decidió un tamaño fijo de direcciones en lugar de uno variable en IPv6 para poder tener una cabecera de longitud fija en esta diapositiva están coloreadas de amarillo los campos que hemos modificado cuando pasamos de la cabecera IPv4 a la cabecera IPv6 y están en color rojo aquellos que hemos eliminado y en esta segunda diapositiva tendríamos que por un lado tenemos una cabecera de longitud fija de 40 bytes es decir estamos a medio camino entre el mínimo y el máximo que puede tener una cabecera IPv4 y sin embargo hemos reducido hemos simplificado la cabecera porque antes tenía 12 campos en el caso de IPv4 podrían incluso llegar a ser 13 si había opciones y en IPv6 pasamos a 8 campos estos 8 campos están además alineados a lo que llamamos 64 bits si os fijáis las dos primeras líneas que están coloreadas en color verde serían 32 bits la primera 32 bits la siguiente y luego la dirección tanto su fuente como destino que aunque son 128 bits ya he comentado antes que en realidad son dos piezas separadas de 64 bits cada una ¿por qué está pensado el hacerlo con un alineamiento de 64 bits? pues porque cuando estábamos diseñando IPv6 en la cocina de los fabricantes de chips ya había CPUs que iban a tener tamaños de registros de 64 bits y el alinear eso implicaba que podríamos tener un hardware que procesara IPv6 de una forma mucho más eficaz es decir esto no es arbitrario sino que se hizo coincidir a propósito ¿cuáles son los campos que tenemos? bueno pues tenemos el campo de versión que es el mismo que en IPv4 solo que aquí en lugar de contener el valor 4 va a contener el valor 6 el campo class of traffic que sustituye a lo que en IPv4 llamamos TOS type of service el campo flow label que es un campo nuevo vamos a hablar luego de él la longitud en este caso como la cabecera tiene una longitud fija en el caso IPv4 la longitud contaba la cabecera más los datos más el payload mientras que en IPv6 la cabecera ya sabemos de antemano que son 40 bytes luego solo contamos el payload los datos el next header sustituye el campo protocol que teníamos en IPv4 luego hablaremos del también y el hop limit que no es más que un cambio de nombre al igual que pasa con class of traffic que antes era TOS y aquí es class of traffic hop limit sustituye con la misma funcionalidad a lo que llamamos TTL en IPv4 time to life fijaros que en realidad en IPv4 tiempo nos utiliza lo que estamos contando es el número de saltos y por eso le hemos cambiado el nombre para que el nombre realmente indique lo que contiene no un valor que no es temporal como al principio de de IPv4 y por supuesto luego tenemos como decía las dos piezas de 64 bits tanto de la dirección fuente como de la dirección destino cosas que hemos quitado respecto de IPv4 pues ya no hacemos checksum porque se presupone primero que las redes tienen más calidad luego no tiene sentido hacer checksum en la cabecera básica y además hay otras capas que ya están haciendo checksum es decir que verificar errores varias veces sobre el mismo digamos grupo de bits pues no tiene mucho sentido es una redundancia que cuando las redes son cada vez mejores pues no tiene ningún sentido y luego por otro lado en IPv4 la fragmentación se podía producir no solamente en el origen sino en cualquier nodo intermedio de la red pero en IPv6 eso se elimina la fragmentación es exclusivamente extremo a extremo y eso implica que en lugar de tener unos campos dedicados a la fragmentación esos van en una cabecera de extensión en un next header que veremos luego también bien esto sería de nuevo el resumen de lo que acabamos de ver en esa en esa diapositiva tenemos 40 bytes de longitud fija direcciones incrementadas de 32 a 128 bits campos de fragmentación y opciones que hemos retirado de la cabecera básica hemos retirado también el checksum de la cabecera la longitud de la cabecera solamente mide ahora los datos dado que la cabecera tiene una longitud fija tenemos un nuevo campo de etiqueta de flujo type of service se renombra traffic class protocol cambia a ser lo que llamamos ahora siguiente cabecera o next header o cabeceras de extensión TTL pasa a ser hop limit la alineación está ajustada a 64 bits y obviamente las cabeceras IPv4 y IPv6 no son compatibles es decir había que optar por hacer compatible hacia atrás IPv6 con IPv4 pero no implementar nuevas funcionalidades simplemente añadir más direcciones que podría haberse realizado pero no tenía mucho sentido porque en cualquier caso hacer solamente un cambio de tamaño de las direcciones también nos obligaba a hacer una transición de todo internet con lo cual tenía más sentido hacer una transición para algo mucho mejor que solo para crecer el tamaño de los bits de la dirección bien el siguiente capítulo o sección del documento nos habla de las cabeceras de extensión y esto sería una forma muy fácil de entender cómo funcionan las cabeceras de extensión imaginaros una transmisión básica en la que tenemos la cabecera IPv6 y vamos a transportar unos datos utilizando TCP bueno pues el campo siguiente cabecera de la cabecera IPv6 va a apuntar es un puntero a la cabecera TCP que a su vez va a contener los datos ok imaginaros ahora que en esta comunicación tenemos queremos utilizar IPsec extremo a extremo y además da la casualidad de que hay un enlace de radio que tiene unas características que no permiten que pasen los 1500 bytes completos que tenemos entre los dos ethernet que hay en ambos extremos y por tanto necesitamos hacer una fragmentación pues lo que va a ocurrir es que la cabecera perdón el campo siguiente cabecera de la cabecera IPv6 va a apuntar a la cabecera de seguridad en la cabecera de seguridad el campo next header va a apuntar a la cabecera de fragmentación y en la cabecera de fragmentación el campo next header va a apuntar a la cabecera TCP que a su vez va a contener los datos si os fijáis es como inyectar entre la cabecera IPv6 y la cabecera TCP en este caso inyectar otras cabeceras esto básicamente se le llama hacer una cadena son como eslabones de una cadena y si necesitas hacer la cadena más larga pues abres un eslabón insertas otro y así sucesivamente eso es un poco el sentido de las cabeceras de extensión la ventaja que tienen es que no tienes las limitaciones que teníamos en cuántas extensiones u opciones podrías utilizar en IPv4 y que el protocolo puede crecer de una forma prácticamente ilimitada y además tiene otra ventaja importante y es que dado que las cabeceras de extensión generalmente no tienen que ser procesadas por los nodos intermedios el protocolo puede crecer sin necesidad de que los proveedores de internet se vean obligados a estar actualizando sus equipos sino que si entre un origen y un destino se necesita utilizar una cabecera nueva simplemente con que el origen y el destino la incorporen es suficiente siempre y cuando obviamente no haya firewalls en el camino que nos bloquee una cabecera que no conoce pero bueno esos firewalls deberían de estar en el perímetro de la red de origen y en el perímetro de la red de destino y también prever que se va a utilizar esa cabecera obviamente pero desde luego los firewalls de los ISPs no deberían de bloquear esas cabeceras porque estarían rompiendo el protocolo básicamente como he comentado esto es lo habitual que las cabeceras de extensión no sean procesadas por los nodos intermedios pero sí que hay una excepción que es lo que llamamos la cabecera de opciones salto a salto hop by hop options header ok las cabeceras de extensión que están definidas hasta el momento y además en el orden en que las estoy exponiendo en la diapositiva son equivalentes a cabeceras o a opciones más que cabeceras que ya existían en IPv4 es decir que en ese sentido en este momento no hay nada nuevo todavía estandarizado aunque se está haciendo ya trabajo en este sentido ok entonces ahí por ejemplo para quien ha hecho la pregunta de IPsec pues ahí ve que sigue existiendo las cabeceras relacionadas con IPsec como son la autenticación el RFC 4302 y el 4303 el encapsulado de seguridad vale entonces eso sigue existiendo lo único que la diferencia es que no es obligatorio que cualquier pila IPv6 lo incorpore normalmente una pila de un sistema operativo de un servidor de un router de un host lo va a incorporar pero a lo mejor la pila de un sensor de un actuador de internet de las cosas no necesariamente va a incorporar eso porque no tiene ni necesidad ni capacidad de proceso para hacerlo porque encarecería el diseño de ese semiconductor bien hay una serie de detalles de cómo podemos definir cabeceras de extensión para que en el futuro cuando se surjan nuevas necesidades haya un cierto orden una cierta regulación de cómo hacerlo no voy a entrar en los detalles simplemente esto está definido además en un formato muy específico para el cual hay un RFC adicional que es el RFC 6564 y bueno como digo prefiero no entrar en detalles porque es un tema muy complejo y entiendo que la mayoría de los asistentes tampoco van a necesitar definir ellos una cabecera y no les debe de afectar pero bueno ahí tenéis el texto de la diapositiva por si tenéis curiosidad una de las cabeceras obviamente más importantes es la cabecera de fragmentación que se emplea cuando el paquete que se desea transmitir es mayor que la MTU del camino que tiene que recorrer hacia el destino como he dicho antes en IPv6 la fragmentación se realiza en el origen nunca en los nodos intermedios y lo que ocurre básicamente es que ICMP nos devuelve un error que se llama PTB Packet to Big cuando un nodo en el camino se da cuenta de que no puede transmitir porque la MTU del siguiente enlace no lo permite de forma que le devuelve un error ICMP al nodo origen para que se preocupe de reenviar el paquete adecuadamente fragmentado ¿ok? y además esa información se cachea de tal forma que si hay un flujo de tráfico entre ese origen y ese destino durante cierto tiempo no haya que enviar mensajes de error sino que automáticamente se vaya fragmentando todo hasta que al cabo de un timeout se vuelve a probar si sigue existiendo esa ilimitación de la MTU para seguir fragmentando o no ¿ok? el proceso es muy parecido a lo que se hace con IPv4 con lo cual tampoco merece la pena entrar en detalles y bueno ahí lo tenéis digamos paso a paso y hay esta diapositiva que os explica lo que ocurriría ¿no? ahí veis la siguiente la segunda flecha yo no sé si se va a ver el cursor si yo lo pongo aquí se ve en la siguiente flecha la segunda flecha se ve como el origen ha intentado enviar los datos ha llegado al router 2 el router 2 ha visto que el enlace entre el router 2 y el router 3 tiene una MTU inferior ha devuelto un ICMP packet to big para que se produzca desde el nodo origen la fragmentación pero insisto lo importante aquí es que los nodos intermedios no van a fragmentar importante a la hora de desplegar redes con IPv6 no podemos filtrar los mensajes ICMP si filtramos los mensajes ICMP el ICMP packet to big no va a llegar al nodo destino y ese tráfico nunca va a fluir entre origen y destino ¿ok? entonces eso es súper importante es algo que se hace mal también en redes IPv4 y además es muy común que haya redes que por cuestiones de la tecnología como ADSL como incluso enlaces chipon estén utilizando por ejemplo PPP over IP o PPP over Ethernet y entonces la limitación es que estás consumiendo algunos bytes a veces son 8 a veces son 20 a veces son 28 lo que te impide mandar 1500 bytes de origen a destino entonces casi siempre tiene que haber una fragmentación cuando los paquetes son grandes y el evitar el filtrar esos mensajes de ICMP implica que esas redes no van a funcionar en el momento que por ejemplo una simple página web tiene una imagen que ocupe más de 1500 bytes ¿ok? con lo cual es súper fundamental olvidarse de que hay que filtrar los mensajes de ICMP de hecho es un error muy común de implementación en redes IPv6 no sé si hay alguna pregunta hasta el momento ¿sigo? sí por ahora no hay ninguna otra pregunta que seguimos cuestión relativas al tamaño de paquetes bueno pues tenemos por un lado el MTU mínimo ya hemos dicho antes que el link MTU es el máximo MTU de un determinado enlace que es el tamaño máximo del paquete IP que puede transmitir ese enlace y luego el 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 camino es el mínimo MTU de todos los enlaces en la ruta desde un origen hasta el destino el mínimo MTU para los enlaces en IPv6 es de 1280 bytes fijaros que en IPv4 era tan solo de 68 bytes ok en enlaces donde el pad MTU es inferior a 1280 es necesario utilizar fragmentación y reensamblado en el nivel de enlace ok o sea eso lo tienen que procesar las pilas de los nodos que tienen esas limitaciones en enlaces donde se puede configurar el MTU se recomienda usar el valor por defecto de internet que es 1500 bytes ok evidentemente se puede utilizar tamaños mayores cuando cuando se admiten por determinadas redes hay muchas redes que ya admiten tamaños de 4500 de 9000 etcétera y eso implica que optimizas el enlace porque transmites menos cabeceras con más datos sobre todo cuando hay transferencias importantes de datos pero esto no es todavía común en todas las redes y algunas no necesariamente lo van a permitir hay un documento adicional que lo menciono también porque es importante que es el descubrimiento del pad MTU está estandarizado también con el STD87 y básicamente lo que dice el RFC de ITOV6 es que las implementaciones deben realizar el descubrimiento del pad MTU enviando paquetes mayores de 1280 bytes es decir básicamente una implementación que no incorpore el RFC 8201 no va a estar completa porque no podrá hacer el descubrimiento del MTU del camino ¿ok? puede haber implementaciones minimalistas que pueden emitir todo el proceso de descubrimiento de MTU si observan que los paquetes de 1280 bytes pueden llegar al destino y entonces se limitan a siempre transmitir a 1280 bytes esto por ejemplo es útil en implementaciones residentes en ROM o en Flash o cosas de este tipo ¿no? bien el tamaño máximo del paquete en el campo de datos de una cabecera IPv6 caben hasta 65.535 bytes y como he dicho antes aquí no se incluyen los 40 bytes de la cabecera IPv6 ¿se pueden transmitir tamaños mayores? sí hay lo que llamamos las cabeceras Jumbogram que nos permiten están definidas en el RFC 2675 y nos permiten enviar tamaños mayores y ahí estaría el formato de esa cabecera ¿no? siguiente sección del estándar IPv6 etiquetas de flujo esto es muy sencillo básicamente es un campo de 20 bits en la cabecera IPv6 a través de la cual el nodo fuente puede etiquetar paquetes para que la red los trate como un único flujo esto está especificado en un documento adicional que es el RFC 6437 y dos ejemplos muy concretos que menciona ese RFC es el uso de balanceo de carga que es concretamente Equal Cost Multipath SMP y agregación de enlaces que también se llama LAG Link Aggregation Group ¿Qué significa esto? Básicamente significa que para evitar que haya problemas o retardos a la hora de recibir un flujo entre un determinado origen y un destino aunque yo tenga un grupo de enlaces agregados un LAG es preferible que eso vaya etiquetado de tal manera que siempre que sea posible todo el tráfico de ese flujo vaya por el mismo enlace aunque puede haber un grupo que soporta más tráfico pero si lo mandas por el mismo enlace implica que no vas a tener en el destino el resultado desordenado en el caso del balanceo de carga esto es un problema bastante habitual si no se hace adecuadamente el hash del balanceo de carga lo que puede ocurrir es que haya tráfico que esté llegando a diferentes balanceadores incluso puede afectar por ejemplo a comunicaciones donde hay SSL entonces estos son detalles que parecen poco significativos son muy sencillos pero muchas veces no se están teniendo suficientemente en cuenta y provocan problemas por ejemplo en data centers etc. la siguiente sección también muy sencilla clases de tráfico básicamente es un campo de 8 bits en la cabecera IPv6 que tiene el mismo uso que el type of service en IPv4 y que básicamente al igual que en IPv4 está estandarizado en dos documentos uno es el differentiated services que es el RFC 2474 y el otro es el explicit congestion notification que es el RFC 3168 y en principio no puedo agregar nada más aquí porque ya os digo que coincide plenamente con el TOS en IPv4 protocolos de capas superiores bueno pues esto es una una sección más del 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 RFC de IPv6 del STD de IPv6 que nos habla de diferentes cuestiones por un lado el checksum en capas superiores ya hemos dicho que IPv6 la cabecera básica ya no tiene checksum pero sin embargo sí que necesitamos un checksum si hay un transporte mediante TCP o UDP entonces hay lo que llamamos una pseudo cabecera TCP o UDP donde se realiza ese checksum ICMP versión 6 también incluye una pseudo cabecera para calcular el checksum lo que lo diferencia de de ICMP con IPv4 la razón es para proteger al propio ICMP de pérdidas de bits o de corrupción en los campos de la cabecera de los que depende obviamente esto en general es algo que va a ser totalmente automático con lo cual salvo que alguno de los que esté en el webinar esté pensando en implementar una cabecera IPv6 pues tampoco va a tener que prestar mucho detalle a estos temas pero bueno es importante para conocer todos los detalles máximo tiempo de vida del paquete los nodos IPv6 no están obligados a configurar un tiempo de vida y por eso ya he comentado antes que en realidad lo que antes era el TTL en IPv4 es renombrado como hop limit que lo que sí que nos está diciendo es cuántos saltos como máximo puede atravesar un camino entre un origen y un destino exactamente igual que el uso que habitualmente hoy hacemos en el caso de IPv4 máximo tamaño de datos de capas superiores cuando se calcula el tamaño máximo disponible de datos para capas superiores el protocolo de capa superior debe tener en cuenta que así como un IPv4 tenía un mínimo de 20 aquí la cabecera es de 60 perdón de 40 con lo cual básicamente lo que ocurre es que si en IPv4 la opción MSS de TCP se calculaba con el tamaño máximo del paquete menos 40 bytes 20 para el tamaño mínimo de cabecera y 20 para el tamaño mínimo de la cabecera TCP al usar TCP sobre IPv6 el valor de MSS se debe calcular como el máximo tamaño de paquete menos 60 que son 40 para la cabecera IPv6 y 20 para la cabecera TCP es decir estamos incrementando 20 respecto de IPv4 bueno pues exactamente igual con todas las capas superiores esto es un ejemplo y exactamente igual se aplicaría en todas las demás respuestas a paquetes con cabeceras de encaminamiento cuando un protocolo de capa superior envía uno o más paquetes en respuesta a paquetes recibidos que incluyen una cabecera de encaminamiento los paquetes de respuesta no deben incluir otra cabecera de encaminamiento derivada de la inversión de la primera a no ser que la integridad y autenticación de la dirección de origen y de la cabecera de encaminamiento se haya verificado mediante el uso de una cabecera de autenticación es decir que solo se ha afectado cuando estamos utilizando IPsec ¿ok? esto de realidad tampoco cambia respecto de IPv4 ¿sí? perdón disculpa tenemos acá dos preguntas una dice ¿podría mencionar algunas ventajas para la seguridad informática que ofrezca IPv6 por favor? ventajas para la seguridad informática te la contesto y luego me dices la otra básicamente el hecho de que podamos utilizar IPsec en IPv6 dado que no existe NAT quiere decir que tenemos garantizada la posibilidad de utilizar IPsec extremo a extremo lo que ocurre al utilizar IPsec en IPv4 es que como casi siempre hay uno o varios niveles de NAT en el camino no podemos hacer una autenticación una securización digamos extremo a extremo es decir podríamos hacer si estamos utilizando una VPN desde nuestra casa por ejemplo hasta nuestra oficina podríamos garantizar el camino desde nuestra casa hasta la puerta de entrada de la oficina pero si hay un intruso en la red de la oficina eso no estaría securizado mientras que en IPv6 sí porque va a ser siempre extremo a extremo tan fácil como eso la otra pregunta era bien la otra pregunta es ¿cuál es el tamaño máximo de capas superiores? el tamaño máximo de capas superiores va a venir definido básicamente va a depender lo tenía dos diapositivas atrás son 65.000 vamos a ver creo que me lo he saltado debe de estar más atrás bueno básicamente son 65 64 cas ¿vale? lo que pasa es que puede haber puede haber también jumbo grams entonces ahí el tamaño es mucho mayor entonces en realidad eso no depende de que sean capas superiores sino del tamaño de la carga de tráfico en general vale creo que aquí es donde me había quedado ¿verdad? tenemos otra pregunta que dice ¿cuál sería el hop limit permitido? ¿existe alguna limitación en saltos? exactamente igual que con IPv4 no nos cambia el campo de hop limit creo que son 8 bits pues lo que dan 8 bits ni más ni menos bien esas serían las preguntas hasta ahora gracias ok otros aspectos bueno hay una sección en el documento que se suele hacer cuando hay un documento con nuevas versiones o cuando se pasa de un RFC a un STD que nos habla precisamente de los cambios esta sección en este documento es bastante larga pero yo he intentado resumirla en cuatro puntos básicos hay una serie de cambios que son bastantes que son cambios editoriales o parecidos por ejemplo en muchas ocasiones hay textos que son procedentes de otros RFCs esos RFCs han evolucionado han sido actualizados se han reportado erratas y obviamente como hemos dicho antes un documento que va a ser estándar no puede tener erratas que impidan la interoperabilidad con lo cual se ha verificado que no era el caso y se han aceptado todas esas erratas si correspondían ¿ok? entonces eso es un grupo de cambios importante en el documento no he cuantificado si hay 20 cambios o solo hay 18 pero quiero decir que realmente esos cambios no son significativos no son importantes luego hay una clarificación respecto de las cabeceras de extensión con la excepción con el caso del hop by hop que el texto anterior no era claro de si no eran procesadas o insertadas o eliminadas por ningún nodo en el camino entonces se ha clarificado ese texto para que sea muy para que no haya duda en la interpretación digamos hay diversas clarificaciones sobre la fragmentación y hay una sección mejorada de consideraciones de seguridad hay aquí una rata en la diapositiva mejorada la sección no está correcto mejorada la sección de consideraciones de seguridad básicamente se han tenido en cuenta muchos reportes de digamos de diferentes autores al respecto de cuestiones de seguridad muchas veces se entendía por lo que decíamos antes de que se obligaba a incorporar IPsec en la pila IPv6 se entendía que IPv6 es más seguro y no es así si no estás utilizando IPsec el nivel de seguridad es el mismo lo que sí que tiene es la ventaja lo que he explicado atendiendo a la pregunta anterior es que efectivamente la ventaja de que no haya NAT permite que la seguridad se pueda hacer extremo a extremo cosa que es poco probable que podamos hacer con IPv4 ok es decir que lo que nos mejora es la posibilidad y digo posibilidad porque tienes que activar la seguridad de que esa seguridad sea extremo a extremo real y creo que esta es la última diapositiva no es que tenga que ver con este documento pero me ha parecido muy importante incluirlo hay un RFC que es el 6540 que dice que IPv6 es obligatorio es decir cuando alguien desarrolla una pila IP realmente está obligado a que ese producto incorpore no solamente IPv4 sino también incorpore IPv6 esta recomendación o este estándar es de abril del 2012 es decir que hace bastantes años de esto y básicamente entra en detalles como decir que las actualizaciones de implementaciones de IP también deben de soportar IPv6 la calidad y funcionamiento del soporte IPv6 debe ser igual o mayor que para IPv4 en actualizaciones nuevas perdón en implementaciones nuevas actualizadas las implementaciones IP nuevas actualizadas deben soportar IPv4 e IPv6 es decir doble pila pero no deben requerir de IPv4 para una funcionalidad completa y adecuada es decir se recomienda la doble pila de algún modo pero puede que haya mejoras en IPv6 que no necesariamente van a estar presentes en IPv4 y este documento finalmente anima a las implementaciones a actualizar tanto el hardware como el software para que tenga soporte con IPv6 siempre que sea técnicamente viable ¿qué quiere decir eso? pues que básicamente si tú tienes un silicio desarrollado hace muchos años que ya no se fabrica pues lógicamente no lo puedes actualizar pero si es algo que admite un firmware nuevo una nueva versión de microcódigo en un ASIC etcétera etcétera pues lógicamente si debes debes actualizarlo y creo que esto era la última diapositiva efectivamente la verdad es que he ido más rápido de lo que pensaba no sé si si hay alguna pregunta nos quedan cinco minutitos gracias Jordi acá tenemos una pregunta que dice quería saber qué ocurre cuando el paquete que se genera desde el SP hacia IPv6 tiene un tamaño menor para conformar un datagrama IPv6 de 1280 bytes por ejemplo un mensaje TCP que solo contiene un ACTCP es decir que solo tiene 20 bytes de payload para IPv6 vale creo que a lo mejor o no o no me ha explicado bien o no se ha entendido bien lo que requiere IPv6 es que el tamaño mínimo que el enlace pueda transportar sea de 1280 pero tú perfectamente puedes tener paquetes más pequeños obviamente ok o sea no es un no es que obligatoriamente tengas que transportar 1280 sino que tiene que estar soportado el transportar 1280 creo que eso aclara la duda bien gracias después otra pregunta que dicen acá si nos podrías compartir la presentación eso después vamos a compartir Jordi y ahora te la paso Janina para que la publiques claro si nosotros ahora después les comentamos que vamos a siempre dejamos en la web de LACNIC una sección de webinars ahora les comparto el link y todo y ahí dejamos la grabación de todo esto y también la presentación de Jordi tenemos también acá otra pregunta que es recomendaciones para implementar IPv6 como es que es un poco amplio bueno pues la recomendación es leerse desde la A a la Z este documento evidentemente realmente no sé no sé si 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 a lo mejor la persona que hace esa pregunta podría aclararlo un poco más en qué está pensando realmente hoy en día es difícil que alguien haga una implementación nueva de IPv6 lo normal hoy en día es utilizar pilas que están de dominio público ya implementadas es realmente extraño que alguien vaya a hacer una implementación nueva otra cosa es que se hagan optimizaciones de versiones que hay de código abierto etcétera etcétera pero realmente me cabe la duda de hasta qué punto alguien va a implementar una versión nueva de la pila porque esto hoy en día está súper optimizado y obviamente algunos fabricantes como puede ser por ejemplo Microsoft Cisco etcétera tienen sus propias implementaciones pero lo normal es que haya cada vez más hardware y software en el mercado que utiliza implementaciones de código abierto como son Linux BCD etcétera etcétera Bien están llegando varias preguntas te sigo leyendo dice bueno la presentación ya les respondimos la gente se preocupa por la seguridad ¿puedes darnos más ejemplos de ventajas y desventajas en IPv6? bueno aparte aparte de lo que ya he comentado antes digamos clarificar de nuevo IPv6 de por sí no es más seguro que IPv4 eso es un error bastante común que la gente incluso gente que está dando charlas de IPv6 dice IPv6 ofrece más calidad de servicio y más seguridad que IPv4 eso es falso lo que yo he comentado antes y a insistir en ello es que el hecho de que no haya NAT en el camino entre un nodo origen y destino de IPv6 o no debería haberlo desde luego no es un estándar implica que la comunicación extremo a extremo puede hacerse segura pero el problema de la seguridad hoy en día básicamente viene por diversos factores uno de ellos es que implementar IPsec es una carga bastante importante en una red porque hay que implementar una infraestructura una PKI una infraestructura de claves públicas etcétera es decir es una cuestión de complejidad y de operación de la red con lo cual suele ser más un problema de dificultad de operación como digo la otra cuestión es que hoy en día estamos acostumbrados a que la seguridad se entiende como un problema de seguridad perimetral es decir el firewall está en el borde de la red y la realidad es que el 80% de los ataques hoy en día provienen del interior de la red y por eso en ITF uno de los campos en los que se sigue trabajando y muchos fabricantes ya lo incorporan es en lo que llamamos seguridad distribuida es decir que además del firewall que está en el perímetro de la red también cada nodo sea capaz de protegerse y de acogerse a las políticas de seguridad de la red en la que está operando esos son un poco los temas de seguridad luego hay otros problemas que más que seguridad yo hablaría utilizaría la palabra protección y están relacionados y ahí hay mucho debate siempre y es el no facilitar a un posible atacante el que descubra tus direcciones fácilmente es decir así como en IPv4 numeramos los servidores como la dirección por ejemplo 192.168.1.1 y el siguiente la .2 y el siguiente la .3 es absurdo en IPv6 numerar a los servidores o a los nodos de una red de una manera contigua lo lógico es si tenemos un barra 64 poner un servidor de forma aleatoria en medio de ese barra 64 y el otro en medio de la mitad derecha y el otro en medio de la mitad izquierda y no digo en el medio exacto sino en puntos distantes de forma que un posible portescanning sea digamos dificultado hay debates sobre eso de si se tardan 5.300 millones de años en escanear un barra 64 o si se tardan solamente 10 minutos pero es que en el momento que se tardan 10 minutos en lugar de un segundo como se tardan IPv4 ya tienes mayor protección y bueno esto es un tema muy largo y tendido para hablar o sea podríamos tener un webinar exclusivamente de temas de seguridad pero ahí os he dado un par de pinceladas no sé si hay alguna pregunta más bien gracias Jordi seguimos porque tenemos varias preguntas te leo la siguiente las voy leyendo por orden comentar sobre la autoconfiguración Slack ¿se llegó a acuerdo respecto a la asignación de DNS? a ver a ver no he entendido bien la pregunta estaba intentando leerla pero no las veo ah dice comentar sobre la autoconfiguración Slack ¿se llegó a acuerdo respecto a la asignación de DNS? sí sí efectivamente bueno esto no no es no es un tema de de este documento es es otra cuestión adicional pero efectivamente hace ya muchos años que se implementó dentro del Slack la posibilidad con el router advertisement de que también se envíen los datos de DNS y eso hoy en día está soportado por prácticamente todos los fabricantes o sea que esto es 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 algo que estamos utilizando sin darnos cuenta habitualmente bien gracias siguiente pregunta es ¿cuándo se podría generar un webinar específico bueno eso de seguridad y PSA y bueno lo tendremos en cuenta para hacer otro webinar una sugerencia sí sí más bien y en ese caso si a esto viene con respecto a la pregunta anterior entiendo y en ese caso ¿qué ocurre con las normas como ATM que tienen tamaños de trama menores a 1280 bytes? en realidad es insistir en la respuesta que he dado antes lo que lo que te está diciendo es que el enlace tiene que soportar eso si tú estás utilizando un enlace que tiene menos de 1280 bytes entonces en la capa de enlace vas a tener que hacer una fragmentación específica bien gracias Jordi te leo la siguiente pregunta si tenemos dos ISP en la organización ¿debemos tener consideraciones especiales? bueno habría que entender más el contexto yo no sé si se refiere a un lo que diríamos un usuario final que tenga direcciones asignadas por LACNIC o si no tiene direcciones asignadas por LACNIC eso va a hacer la respuesta totalmente diferente básicamente en ITV4 como teníamos NAT tú podrías tener dos ISP sin necesidad de direcciones propias pero en ITV6 eso es muy difícil y muy complejo y normalmente no se hace entonces en ITV6 prácticamente estás obligado a que si lo quieres hacer correctamente recibas de LACNIC direcciones de usuario final y por tanto los ISP te dan tránsito pero no te dan direccionamiento sino que el direccionamiento es el que te ha asignado LACNIC no sé si hay alguna más bien sí tenemos varias más vamos a leer algunas más y bueno si quedan algunas pendientes yo voy a dejar un correo para que sigan mandando consultas y bueno Jordi las responde pero bueno vamos a leer algunas más ¿cuál sería el comportamiento de un ITV6 ante paquetes de negación de servicios con uso mayor de bits? ¿se podría proteger uno de la misma manera en ITV4? exactamente igual tan fácil como eso misma respuesta que en ITV4 bien siguiente pregunta ¿en qué momento se deja de usar ITV6? ¿en qué momento se deja de usar ITV6? eso no lo entendí sí ¿se deja de usar ITV4? quizás la pregunta ha sido eso lo que he querido para a ver hay un documento de un grupo de trabajo del ITF que se llama Sunset 4 y ese grupo de trabajo está viendo qué opciones hay de que ITV4 deje de ser un estándar esto va a ocurrir yo estoy convencido de ello lo que no podemos decir es si esto va a ser dentro de un año o dentro de tres bajo mi punto de vista el crecimiento que está experimentando el despliegue de ITV6 y el volumen de tráfico que ya hay de ITV6 y esto es una apreciación personal yo creo que en aproximadamente dos o tres años el tráfico en internet será mayoritariamente ITV6 lo que no puedo responder es si será del 51% o del 71% pero desde luego no creo que tardemos más de dos años en que el tráfico sea mayoritariamente ITV6 yo creo que en ese momento el ITF tomará la decisión de descatalogar ITV4 como estándar es decir quitar el RFC de alguna manera y eso implicaría que los fabricantes ya no están obligados a mantenerlo y eso implicaría obviamente que no puede haber mejoras que no puede haber resolución de bugs o de errores etcétera etcétera eso yo creo que va a ocurrir sí o sí pero lo que no puedo es decir cuándo yo una de las cosas que he propuesto en ese grupo de trabajo por ejemplo es que haya un momento en que se obliga a que todos los servidores DNS tengan obligatoriamente soporte IPv6 que es uno de los grandes problemas con los que nos estamos encontrando que los los DNS de países los TCTLD sí que suelen tener IPv6 todos o casi todos pero hay muchos genéricos que no lo tienen entonces a mí me parece que eso es eso es totalmente ilógico hoy en día bien gracias Jordi este bueno vamos a leer dos primeras preguntas una es bueno hay dos dice tenía son tan relacionadas son dos relacionadas tenía entendido que los RFCs no eran de implementación obligatoria al menos en su mayoría por lo que entiendo entonces algunos como los estándares de internet sí son obligatorios estoy en lo correcto y la segunda es ¿cuál es tu opinión sobre las recientes regulaciones del estado que obligan a los ISPs regulados a implementar IPv6 es conveniente para la expansión de su adopción que se obligue a golpe de regulación ¿en qué estado es eso? ¿en qué país? o es una pregunta genérica no sé si hay algún país que haya hecho alguna obligación al respecto bueno voy contestando voy contestando un poco a la anterior primero es genérico el contestar los RFCs los RFCs que están en Standard Track son de implementación obligatoria o sea no es que no lo sean sino al contrario son de implementación obligatoria precisamente esa es la diferencia entre un informational y un Standard Track lo que ocurre esto lo he comentado un poco antes lo que ocurre es que muchas veces un RFC puede que solo defina piezas del protocolo y que por mucho que implementes eso si no tienes un armazón que las una que sería un documento informacional no tiene sentido es decir es como tener las piezas del puzzle pero no armarlo tú puedes tener todas las piezas pero si no lo armas no vas a ver el dibujo del puzzle ¿ok? entonces en realidad al final depende mucho de en qué parte de la red o de qué uso va a tener esa implementación saber qué RFCs debe de implementar y cuáles no y muchas veces eso al final va a depender de si es un router de si es un host de si es un router que está en el extremo de la red o en el core de la red es decir que al final qué RFCs debe de implementar un determinado equipo independientemente de que sean de standards tracks o BCPs o informacionales te lo va a decir la posición que va a ocupar en la red ese equipo y por eso se hace normalmente cuando se compran equipos pues se busca qué tiene que cumplir realmente ¿no? qué RFCs tiene que cumplir por eso es tan complicado hacer un proceso de compras porque hay que conocer muy bien la funcionalidad de ese equipo y no equivocarse y pensar que no necesita esto y al cabo dos años lo necesita y no lo cumple bueno eso sería la respuesta a la primera parte de la pregunta la segunda parte de la pregunta a ver yo he trabajado con muchos gobiernos tanto por ejemplo en Ecuador como en Colombia por supuesto en Europa también en España en Alemania etcétera y hemos hecho reglamentaciones para obligar al soporte de IPV6 en las redes públicas es decir si yo estoy pagando con dinero de los contribuyentes con dinero que procede de recaudación de impuestos una red que conecta el municipio de tal con el ministerio de educación o el ministerio de telecomunicaciones o el ministerio de defensa lo que no puedo es permitirme el lujo hoy en día de comprar equipos que no tengan soporte IPV6 y no puedo permitirme el lujo de conectar solo con IPV4 esa red al resto del mundo porque si lo hago así voy a tener ciudadanos que viajen a países donde ya no hay IPV4 donde IPV4 está detrás de Carrier Reynard y al no tener el ministerio de Hacienda por ejemplo soporte IPV6 podría ser que ese ciudadano no pueda pagar los impuestos porque no tiene acceso con IPV6 ok entonces lo que yo estoy a favor es a que primero no se malgaste el dinero público sin obligar el soporte de IPV6 y eso sería redes públicas pero no estoy a favor de que se obligue a los ISPs privados o a las empresas privadas a implementar IPV6 ahora bien si esto no ocurre digamos en un plazo razonable y ese plazo ya ha ido corriendo desde hace muchos años los gobiernos siempre tienen una función de proteger al consumidor y si tú le vendes a un consumidor un router hoy que no tiene soporte IPV6 le estás engañando y el gobierno tiene la obligación de protegerle con lo cual esto es un tema relativamente delicado a mí no me gusta la regulación prefiero la autorregulación pero siempre y cuando no se engañe al usuario es decir si transcurren dos años y un ISP en cualquier lado del mundo en lugar de desplegar IPV6 implementa no uno sino varios niveles de carry reinat desde luego en ese país el gobierno tiene que actuar porque si no se está engañando al consumidor bien gracias Jordi y después la siguiente pregunta es ¿qué le podría decir a todas aquellas compañías que consideran negativo la implementación de IPV6 dado que las plantillas en seguridad de IPV4 no son exportables a IPV6? Bueno realmente es una pregunta que solo admite una respuesta todo evoluciona en este mundo desafortunadamente nos guste o no entonces hay que adaptarse y lo que no tiene sentido es un poco volviendo a la respuesta que acabo de dar lo que no tiene sentido es que si hemos empezado a nivel mundial a desplegar IPV6 aproximadamente en el año 2002 2003 que 20 años después todavía pueda haber una compañía que decida que no quiere implementar IPV6 porque no quiere dedicar un esfuerzo en exportar las plantillas de seguridad realmente eso es es un sinsentido ¿no? es como cuando en España había un ejemplo bueno en España en toda Europa había un ejemplo muy sencillo de entender y es cuando hicimos la transición de la televisión analógica a la televisión digital evidentemente que comporta un coste hay que cambiar las antenas hay que cambiar los amplificadores hay que cambiar toda la red de radiodifusión pero todos son ventajas si el gobierno toma la decisión de prohibir que entren en esos países en el caso de Europa en toda la comunidad europea televisores analógicos y que lleguen a los supermercados televisores analógicos sin soporte digital nunca se realiza esa transición y al final el consumidor está siendo engañado entonces en una compañía privada que no ofrezca servicios que afecten a consumidores bueno si prefieren mantenerse en IPv4 peor para ellos pero una compañía que de alguna manera ofrezca servicios que afecten a consumidores o al gobierno al final tiene que estar obligado a evolucionar si quiere permanecer en el mercado también es una cuestión de competencia si tú no evolucionas tus competidores te van a comer básicamente gracias Jordi mucha gente ha puesto excelentes respuestas muchísimas gracias excelente presentación así que bueno muchas gracias a todos te pido Jordi si animas a dejar de compartir así sí claro a ver tu último ahí está creo bien sí perfecto y voy a poner acá si hay alguna pregunta más por mí no te preocupes por el tiempo aquí ya son las 9 y cuarto de la noche pero no pasa absolutamente nada sí no las respuestas de lo anterior de todas formas un segundito de todas formas les quiero decir que cualquier otro si les queda alguna pregunta adicional la pueden mandar yo ahí en la presentación les estoy poniendo el mail de contacto para quien quiera volver a hacer alguna pregunta que le pueda haber quedado en el día entero nos puede escribir nosotros le vamos a reenviar la consulta a Jordi para que se las pueda responder y también les vuelvo a comentar que nosotros lo que hacemos es grabar estos webinars y también Jordi la presentación para subirla va a estar ahí en lacnic.net barra webinars si entran ahí tienen los webinars que se fueron haciendo y van a encontrar este mismo y bueno y ahí van a poder descargar la presentación y poder ver el video de esto así que bueno les agradecemos primero a Jordi por la presentación y ahí te siguen poniendo comentarios excelente webinar la mejor presentación de IPv6 a la que has asistido así que bueno agradecemos también a todos a todos los participantes por asistir a este webinar y bueno recuerden que cualquier otra consulta escribanos por favor nosotros le reenviamos las preguntas a Jordi bueno muchas gracias a todos y buenas tardes muchas gracias 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 Gracias.